Salón Entra en la mejor aventura de la literatura fantástica El Señor de los Anillos El gran clásico animado basado en la popular obra de Tolkien Parece ser una historia de la colonia Y aquí pone algo sobre el guardián del agua Conoce la increíble historia de Frodo Que ayudado de magos, hadas, elfos, duendes y criaturas misteriosas Luchará para combatir el poder del lado oscuro E impedirá que le arrebaten su anillo mágico ¿Por qué ese absurdo temor a usar el anillo para una causa justa? Cuando se hace con el anillo se convierte en perverso Préstame el anillo No, Boromir ¡Dámelo! Gandalf, los jinetes de Rohan son los luchadores más valientes que conozco Pero poco numerosos Juro por la comarca que no tendréis ni el anillo ni a mí ¡Entrad todos, deprisa! No te pierdas el Señor de los Anillos Por fin a la venta en vídeo ¡No te pierdas el Señor de las ruinas!